Nos peleamos, bolero o bolero ranchero. Sin que llegara el amor, nos peleamos, igual que toda la gente. Pero ya fue diferente, hoy nos dijimos adiós. Y no sé qué pasará, mañana están las horas, sin sus brazos en mi cuello, sin sus besos en mi alcoba. Y no sé qué pasará, tal vez correré a buscarle, para poder perdonarle. O a que me dé su perdón. Nos peleamos, qué nochecita pasamos. Nos dijimos mil torpezas, olvidando las promesas y aprisionando el rencor. Nos peleamos, cuántas palabras hirientes. Pero yo sé que en mi mente solo cuenta el amor. No. 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 ¡Suscríbete!